Bueno, amigos, estamos hablando aquí con el representante de la empresa privada. Hablemos del CADE, porque aquí está la presidenta del CADE. Señora Brose, esto sigue como hoja de ruta. Hay una figura nueva en los últimos tiempos que se llama la marca país, que tenemos nosotros que resguardar, que cuidar, que mantenerla muy nítida, porque eso tiene que ver mucho con las posibilidades nuestras de ser una vitirina para el mundo. Fernando, háblenos acerca de esa hoja de ruta que está proyectada a tres décadas, a 30 años. ¿Cómo marcha eso? Y particularmente, ¿cuál es el fondo? Ya la señora Eleta de Brienne nos explicó cuáles son los pilares, etc. Háblenos un poquito más del CADE, porque se oye hablar del CADE, pero creo que vale la pena hacer algo de docencia acerca de cuál es el objetivo, objetivos y propósitos. Así es. Gracias, Ñito. Mira, CADE, de hecho, el título que tiene CADE este año tiene referencia a lo que acabas de mencionar, y dice, Panamá, está tu futuro en riesgo, la ruta es compromiso de todos. ¿Por qué decimos está tu futuro en riesgo como pregunta? Porque realmente Panamá aún no está en una crisis, si lo vemos en el contexto de toda Latinoamérica o quizás del mundo. Sin embargo, las tendencias que se ven es que si no hacemos algo pronto, podríamos caer en una crisis que a nadie le va a gustar. Y la ruta es compromiso de todos. Justamente esta visión 2050 que se ha desarrollado en un consenso con todo el sector privado, porque no es solamente APEDE, e incluso la sociedad civil organizada, lo que trata es de poner a disposición, no solo de los candidatos, sino de toda la ciudadanía, cuál es esa ruta por la que nosotros pudiéramos defender o clarificar esa marca país que estás hablando, porque ese es el país que queremos. O potenciar la marca país también, ¿no? Claro. Y eso va a ser un compromiso de todos, no solo de los candidatos, no solo de todos. No solo de la empresa privada también, ¿no? No solo de la empresa privada. O sea, justamente tenemos que trabajar de la mano, porque realmente si todos metemos el hombro... Bueno, mira, un buen ejemplo fue la JMJ. Cómo quedamos muy bien, pero todos metimos la mano. Ahí hubo voluntarios, ahí hubo empresa privada, ahí hubo gobierno, y el resultado fue buenísimo, porque somos capaces de hacerlo. Es lo que estamos tratando de hacer ahora. Entonces, se ha desarrollado una visión para cada provincia. Hay una visión que nunca se había hecho en Panamá, es la primera vez, y estamos hablando de las comarcas de Darien, que alguien diría, ¿qué hay que hacer? Bueno, cada provincia tiene su capital, capital humano, el capital construido, tiene una imagen, tiene un capital social, y sobre eso se ha construido la visión de cada una de las provincias. Y las CADE, sencillamente, son una plataforma para poder visibilizar esas visiones. Entonces, como bien dijo Bati, ya acabamos de presentar la visión en la región occidental, y luego vamos a hacer lo mismo con la oriental y la central. Al final, tendremos una CADE nacional que va a ser del 10 al 12 de abril. Además de exponer nosotros nuestras visiones, también les damos un día para que los candidatos enfoquen su plan de trabajo, pero circunscrito a la región en donde están. Nosotros elaboramos algunas preguntas. La dinámica ha sido así, se hace un sorteo en el orden en que ellos van a presentar, y también se les entregan unas preguntas con tiempo, para que ellos puedan analizar esa visión. ¿Con qué tiempo se les entregan las preguntas? Dos semanas, depende. ¿Tienen tiempo suficiente para prepararse? Sí, 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 claro. Además que casi todos tienen un equipo de trabajo, pero lo interesante es que ellos pueden y deben leer y analizar el documento, que al final es lo que queremos. No queremos que sea algo impreso y que lo engaveten, sino que realmente entiendan el contenido y que luego en su presentación se refieran específicamente a ese documento. Claro que también tienen su tiempo para ellos decir lo que ellos quieren decir en general para ese público que tienen en ese momento, pero nos aseguramos que hay una parte donde ellos se refieran a esa visión. ¿Qué tiempo se les da a cada uno para exponer? Una hora. Bueno, sí, claro. Una hora en general tiene cada uno de los candidatos. ¿Incluidas preguntas y respuestas o solamente así? Incluidas las preguntas y respuestas, incluidas su parte. O sea, va a ser activo. Sí. Proactivo, sí. No es una hora hablando el candidato. No, 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 no. Está dividido para que ellos... ¿Y qué tiempo es la exposición principal, digamos? Ellos pueden tener entre 15 minutos y luego tienen otro periodo de entre 15 y 30 minutos más para ellos exponer a hacer su cierre y las preguntas pueden estar entre 15 y 30 minutos también. Nosotros... Depende de la región, por ejemplo, en Cade Nacional es muy probable que haya un poquito de variación en cuanto al tiempo de cada cosa. Ahora, ¿y lo van a transmitir ustedes por emisoras, digamos, por lo menos? Bueno, hasta donde nos apoyen todas las emisoras, eso está abierto. ¿En Chiriquí lo transmitieron? En Chiriquí se transmitió por Facebook Live, así es que sí estuvo. De hecho, lo pueden ver todavía. Pero la idea es que lo podamos transmitir en vivo toda la Cade. Señor Cotés, usted es el encargado de lo que se llama Visión País 2030. Hablamos de los candidatos presidenciales. El propósito en este caso es conocer... A ver, buscar una fórmula para la Visión País a corto, mediano y largo plazo. Te da suerte de que esto... Primero, conocer qué es lo que tiene en mente cada uno de los candidatos, lo cual eso es buena señal de lo que es una democracia plena. Pero también es una manera de nosotros que el país escucha y conozca lo que hay en la mente y en el pensamiento de cada uno de ellos, que cada uno tiene su mentalidad o su visión país para usarlo de esa manera. Pero en este caso, ese plan se pone en marcha. Yo me imagino que quien gane la presidencia tiene que ajustarse en alguna forma a los compromisos adquiridos en estas presentaciones, ¿no? O sea, que sirva, repito, como una hoja de ruta a las propuestas de ustedes, el interés de ustedes, la decisión de ustedes, pero sobre todo que lo implementen. De eso se trata, ¿no? Algún tipo de compromiso con lo planteado. Sí, el objetivo de todos los CADES, que es la plataforma de visibilidad de estas visiones, es al final darle insumos para que haya propuestas, para que evitemos la demagogia y el clientelismo, donde estemos proponiendo cosas que no hacen mucho sentido y tratar de ese costo político también de temas difíciles que se toquen ahora. Por ejemplo, la caja del seguro social. Hemos notado que todos han tocado de alguna manera que tiene que hacer cambios en el seguro social y eso es porque en las propuestas repetidamente, tanto lo que es visión país y agenda país también, que son esfuerzos del sector privado, se presentan que es impostergable. Entonces, yo creo que ese mensaje ha llegado y lo importante de la participación en este proceso no nos vamos a cansar de decirlo, porque no solamente está el sector privado, también hay líderes de sociedad civil, hay otros grupos organizados, participó 25% de las personas que participaron en los talleres eran también gobiernos, o sea que es un conjunto de ideas que nos han permitido al final proponer algo y que no sea solamente 5 años. Nosotros esperamos temas como educación y el que mencioné también, seguridad social, tienen que ser resueltos en pasos y tenemos que empezar ahora, pero no van a ser resueltos en 5 años. Eso es parte de bajarle también esa atención a los candidatos, pero que hagan y vamos a monitorear ese seguimiento también desde el sector privado. Se me ocurre pensar lo siguiente, no basta con que hagan planteamientos, sino cómo lo van a hacer, o sea que vaya más allá de una promesa vacía. No sé si me explico, ¿no? Sí, porque a veces son cosas retóricas más que de fondo. ¿Cómo nosotros podemos hacer para que eso ellos expliquen verdaderamente si tienen la respuesta o una solución práctica, pero creíble además? Porque ya de promesa estamos cansados. Bueno, mira, yo creo que hay un tema bien interesante de abordar esto que tú estás planteando. Tiene que ver en cómo se va a hacer, pero cómo participamos todos. Por eso el tema de la ruta de todos no es un eslogan ahí sin significado. El asunto es que nosotros estamos proponiendo acompañar a quien resulte elegido como el próximo presidente para que seamos todos los que garantizamos o de alguna manera incidimos en el desarrollo sostenible de este país. El gobierno es más la sorpresa o lo que nosotros pudimos palpar en este proceso que creo que es importante que planteemos que estuvo hecho por más de 1.500, 1.800 personas. Este proceso ha sido realmente colaborativo e inclusivo. En Panamá tuvimos para la gran propuesta nacional 11 talleres, 4 foros. En los talleres contabilizamos a la gente que llegó realmente porque se inscribieron, estaban inscritos. Tuvimos 386 personas en estos 11 foros multidisciplinarios, gente que vino de todos los sectores. Con los foros tuvimos más de 100 personas por foro, o sea que ahí estuvimos entre 400 y 500 personas. Y en los talleres que hicieron las visiones del interior de todas las regiones del país también hubieron entre 500 y 600 personas. O sea que aquí tuvimos entre 1.500 y 1.800 personas que participaron, que se empoderaron, que aportaron sus criterios, sus visiones, sus conocimientos técnicos. Entonces eso por un lado. Por otro lado, el interés de que las propias personas que vinieron del sector público, ellos mismos señalaban la imperiosa e impostergable necesidad de modernizar el Estado. Ellos mismos se sentían muchas veces inhibidos y frustrados de no poder avanzar en la solución de problemas porque el tema de la burocracia es un tema sistémico que no solamente lo vemos nosotros de afuera como si las personas que están en el gobierno pueden con voluntad desde sus posiciones resolver estos problemas. No, es que el sistema se los traga, se los come al propio gobierno e inhabilita la eficiencia del propio sector público en resolver los problemas. Entonces ellos son conscientes de que requieren de modernizar el Estado. Sí, ese sistema ya anquilosado de una burocracia que sufre de elefanteasis, no muy lenta, promueve la corrupción. Ahí está, ahí es la materia prima de la corrupción que está ahí en esa incapacidad del Estado. Pero hablamos en regreso de un corte comercial que tengo aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente pensante, así como usted.